¡Hola, hola Roadtrippers! Bienvenidos a un nuevo vídeo de la serie Roadtrip a Cabo Norte con la Germeneta. Si acabáis de llegar y no sabéis quiénes somos, somos Bea y Robert de Germen Viajeros, un canal de viajes especializado en roadtrips y turismo itinerante, y este es nuestro canal de YouTube. Esta semana vamos a recorrer la ruta panorámica que está más al noroeste de todo Noruega. Es la ruta de Havoisund. Son 67 kilómetros, 233 metros de desnivel, y vamos a recorrer una zona muy cerquita a Cabo Norte. ¿Qué es lo que tiene esta carretera? Pues tiene unos puntos panorámicos bestiales, áreas de descanso con baños de arquitectos, como estamos viendo en toda Noruega, y unas vistas al Océano Ártico y a los Ciordos, que son una auténtica pasada. Pero bueno, tampoco vamos a contar mucho, será mejor que lo veáis por vosotros mismos. Y ya sabéis, dejadnos por favor un comentario al final para que sepamos qué os ha parecido la ruta. Y si os ha gustado el vídeo, dadle like, y para que no os perdáis ningún vídeo de los que vienen, activad las notificaciones y dadle a la campanita. Yo creo que ya lo tenemos todo preparado, ¿no? Pues entonces, ¡arrancamos! ¡Hasta la próxima! El primer punto que tenemos marcado en la ruta de Havoisun es este área de descanso de Storberget. Tiene una vista impresionante hoy, que no luce el sol, así que con sol tiene que ser increíble. ¡Gracias! 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 La ruta continúa bordeando por los acantilados y llegamos a la siguiente parada, ¿eh? Lilefior, un área de descanso al borde de un fiordo, que tiene un puentecito aquí de madera que veis a mi espalda, con unos baños, y por debajo pasa un río que viene desde una cascada chulísima. Increíble el siguiente punto de esta ruta panorámica. Estamos en Snellfjord, o algo así, lo escribimos por aquí como siempre, y fijaos qué mesitas, con qué banquitos más chulos han preparado. Con la vista del fjord. Con la vista del fjord. En el mundo. Si, nos vemos en el mundo. ¡Gracias! En el mundo. ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Selvika se llama el siguiente punto de esta ruta panorámica y es esta área de descanso en esta playa de agua turquesa que bien merece una parada. Fijaos la estructura que tiene haciendo unos círculos de hormigón que le da un aire como diferente. Y llegamos al último punto de esta ruta panorámica de Havoisun. Está aquí en el propio pueblo de Havoisun, en la parte más alta. Y está justo en la cabaña que tengo aquí a mi espalda, esta cabaña de madera. Vamos para adentro. Pues aquí tenemos este último punto de la ruta panorámica de Havoisun. Es esta obra de arte del artista que os vamos a dejar por aquí abajo el nombre escrito. Y bueno, pues aquí está. Pues nada Rock Trippers, hasta aquí esta ruta panorámica de Havoisun. ¿A qué os ha sorprendido? Es una auténtica preciosidad. La verdad que no tiene nada que envidiarle a la ruta hacia Cabo Norte. Porque los paisajes son una auténtica pasada, ya lo habéis visto. Nosotros la hemos disfrutado muchísimo porque apenas había gente y hemos podido disfrutarla tranquilamente, despacio y parándonos donde queríamos. Así que nada, pues esperamos que os haya gustado tanto como a nosotros. Y nada, pues dejadnos un comentario para que sepamos también un poco qué os ha parecido. Si os ha gustado el vídeo, dadle like. Para que estéis siempre atentos a lo que vamos publicando, activad las notificaciones y dadle a la campanita. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Seguimos descubriendo Noruega a través de sus rutas panorámicas. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego Rock Trippers!